Con razón ¿Qué pedo? ¿Ya me ven? Ah, es que se me olvidó ponerle Emitir Este Un pendejo güey, ¿no? No, también ya me di cuenta que ¿Quién sabe quién, vergas, instaló El Avast, tal vez fui yo ayer Cuando estaba de pendejo Entonces ¿Tengo el Avast, güey, instalado? No mames A ver, no, déjame que acá Mientras tanto Hacemos la actualización del mouse Es un SteelSeries Sensei Me queda bien, ¿no? Me queda bien Sensei Oigan, ¿le cambié el nombre a esta güey? Creo que no le cambié el nombre a Güey Ah, jaja Perdón, nos piñé Si querían verlo a Selnaga Fue ayer, lo siento Vamos a ponerle El Larguicerdo El Larguicerdo El Larguicerdo Así, ¿no? Profesor Bacterio Your Life, Your Choice ¿Han visto esas bromas? Perdón, no quería Timarlos con lo de la Selna Galicia Lo siento Entenderé si me quieren dejar aquí Solo y moribundo No fue jamás mi intención Piñarlos Es que como les digo Que ayer nos estábamos jugando Me desvelé y Estoy pendejo ahí Al Chile Al Children Al Children ¿Juegas Portal 2? No lo he jugado nunca Fíjate que sí lo he visto Y me dan ganas de jugarlo con Con mi mujer Con mi mujer Ahí está, ahí se instalamos El estúpido Abast Y Esta güey está también La de la mouse ¿Qué más nos falta, chicos? Vale, vamos a empezar ya Así Este Vamos a darle Falta Hay que detectar las canciones Falta el cronómetro Y falta nuestro teclado virtual Eso es lo que falta Ok, canciones ya se detectan Cronómetro Ha empezado de nuevo Y Iniciar sesión Barnet Ya está Vale, verga Me siento abrumado Por el estúpido stream A ver Y ahí está el tecladito Ahí está, ya se ve lo que escribo Miren mi teclado virtual A toda madre Un desmadre, ¿verdad? Sale Ya Vamos a abrir el Star Wars Es que luego también En la noche Mis putos gatos Tiraron el azúcar Y estuvieron Corriendo encima De la puta azúcar Y se hizo un desmadre Aquí en la sala Y es Pichas de sal ahí De caramelo Ahí Me siento pinche Willy Wonka Con los Lumpa Lumpa Pruébalo Hazlo ¿Cómo pusiste esa? ¿Cuál güey? ¿Cuál de todos? La del teclado Ah, pues este Le das doble clic Donde dice Nombre del programa Y ya Se abre Y nada más lo detectas Como ventana Dentro del OBS Le pones el fondo cromático Para que no se vea Todo lo verde de fondo Y GG Your life Your choice No me veo Your life Your choice Ah, mira Les voy a enseñar El programita ese Escrutorio Ahí está el escrutorio Y es este Mira Más que aquí se ve verde Güey Entonces tienes que ponerle Fondo cromático Para que no Para que no Pues en Google Cabrón Lo buscas en Google Papu Mira Es que hay varios Se llama Teclado virtual Yo busqué No N O H Words Ese mero Así que Pues se lo buscas Y ya A ver Espérense ¿Han visto las bromas Del hitman? ¿Cómo se dice broma en inglés? Prank ¿No? Prank Hitman Y es este Este güey Es el de Your life Your choice Más que era Que vean esa mamada Que vean esa mamada Es mi bag No, es no 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 No Wait, wait Wait, wait Hold on Hold on Let's figure it out Where How did you Put that Luggage Back behind him I have to Deliver in the Package Package What? What's going on Right there Okay, hold on Hold on Hold on Stand to the side Here we go Pussy Oh, hey Hold on Is that your bag? Yeah Keep going Yeah Keep going He's not there He's not there Alright, keep going Keep going Please No, no You keep walking No, I have to Deliver my bag No Excuse me Yes He doesn't want To give me the Package Yes I need my Package Hey You want to go To jail You want to go To jail Because we can do This Okay Get going I've been to jail For a very long time Okay Well, you're not gonna go to jail Keep going Go do that with someone else Okay Okay You over there On top of the building Okay You can go Yeah, fire the shot Pleasure doing business With you, sir Thank you Wait, where are you going With my bag, man? What the fuck are you doing? That's my bag Get out of here I just laid it down You just walk up here And try to take my fucking bag What are you doing? Do you understand? Get the fuck out of here, man Is this the dead baby in there? Ain't no dead baby, Arani You crazy? What do you mean? I'm like, do you know who I am? I don't give a fuck who you are, man It's my bag Get out of here I'm like, do you know who I am? I ain't worried about you I'm sorry, no This is not your bag, you're telling me Are you sure? I'm positive I saw you just come up here and try to take it Are you sure? I'm positive Give me the bag Get the fuck out of here, man Before I hit you Don't make me fucking hit you This is not yours, you're telling Get the fuck away from me, man This is not yours? This is not yours Maybe, maybe I did make a mistake I don't know, maybe Oh, all the sudden Are you the right guy? What the code? What's the password for this code? What's the password for the code? Good one Try to hook me up with something, man I mean, you know You made a mistake I'm just so mad Yeah, because you cause havoc in my day So you gotta give me like $1 Do you know who I am? I'm a Russian I really don't care who you are, man I'm just trying to straighten this out So we can both go our way You're not that guy But listen to me Since I transaction failed Do not tell anybody anything that happened here, okay? You didn't see anything I saw nothing I saw nothing I saw nothing He gave me money All right, man All right Just take it easy Have a great day I think this package is supposed to be for you Hey, this is my bag This is my bag This is my bag, sir Give me, sir This is your bag Here, take it Take it We're supposed to trade, sir Look, 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 look Truco Are you John? Are you John? Excuse me? No, pero además Esa no es la Lo más chida La más chida es esta de You're late, you're your choice Les he's bien cagado No, mames Es que un tiempo me traumé un chingo Con estos pinches videos de prank Ahí's mucho They're the